¡Hola amigos! Esto es Frikis y Cámaras y hoy venimos a jugar a Dark Tales. Este juego como máximo lo pueden jugar 4 personas y es rápido y divertido. Este juego se gana con quien más puntos tenga o según cada carta de final, según la que se haya escogido, ganarás si tienes más monedas o si tienes otro elemento más. A lo largo de la partida puedes ir consiguiendo cualquiera de los elementos y esos tendrán influencia, depende de cada partida, según las cartas de inicio que haya. Ahora, siempre se empieza la partida siendo de noche y al poner cartas tenemos aquí arriba cuántos puntos conseguimos. Durante la partida, al conseguir los puntos, los pondremos boca abajo y los podemos ir intercambiando como queramos. Para que así despistemos a nuestros compañeros y no sepan cuántos puntos tenemos en verdad. Es para que no se enfilen en uno solo, vaya. En las cartas nos encontraremos con los puntos que ganamos al utilizarla, un dibujo explicativo de qué hace la carta, un dibujo que nos muestra la clase a la que pertenece pudiendo ser caballero, doncella, villano, lugar o carta de acción. Encontraremos también la explicación de la función que hace la carta. Y en el lado inferior izquierdo encontraremos dónde se colocará la carta, es decir, si se quedará en el tablero, si se descartará o si el jugador se la quedará equipada. El juego finalizará cuando el mazo se haya acabado y uno de los jugadores no tenga más cartas en mano. Nosotros jugaremos solo hasta que se acabe el mazo. Vamos a empezar por decidir cuáles son las normas durante la partida. Así que se baraja. Y las cartas durante la partida van a ser que durante la partida se descarta una armadura y una espada para robar dos cartas del mazo y recibir tres puntos de victoria. Y al descartar una varita mágica y a un villano cualquiera del juego se puede coger una moneda de oro de la reserva y un punto de victoria. Esto se va a dar durante toda la partida. Y a finalizar la partida Recibes tres puntos de victoria por cada pareja de espada y villano o espada y caballero que poseas. Y clasifica a los jugadores según la suma de sus cartas en la mano y sus monedas de oro. El jugador clasificado en primer lugar recibe 10 puntos de victoria, el segundo recibe 5, el tercero 2 y el cuarto nada. Así que estas son las dos normas que vamos a seguir. Y se quedarán a un lado. Empezamos siendo de noche y repartiremos tres cartas. ¿Comienzo? Primero, hay un orden para hacer las cosas. Primero se roba carta. Luego se puede utilizar uno de los objetos que tengas en posesión. Y después puedes jugar una carta. Siempre ese orden. En el caso de que no tengamos objetos... Pues se salta esa... Vale. Vale. Utilizo esta. Es un encantamiento. Recibo un punto y cojo un objeto de elección de la reserva. Almadura, varita magna, moneda de oro o espada. Y decido coger una moneda. Y esto va a la basura. ¿Voy yo? Sí. Vale. Yo juego una criatura de la noche. Es un villano. Se me queda equipado, ¿no? Sí. Y no me da ningún punto, pero porque tiene una condición. Que es, mientras sea de noche, como es ahora mismo, al final del turno recibo los dos puntos de victoria de eso. Ay. No voy a jugar nada más, así que... Recibo dos puntos. Vale. Corri. Vale. Primero, roba. No se lo recuerde. Se me lo olvida que se partió. Ah, vale, vale. Se asombran las reglas. Así lo dice. Utiliza la cómplice enigmática. Mira las dos primeras cartas del mazo. Añade una de esas cartas a tu mando y la tira a la otra de los jugadores. Y puedes jugar a las cartas y se me lo hagan. No, es de la pila de descarte. ¿En serio? No, es una doncella. Sí, es una doncella que va a la pila de descarte. Ah, vale. Depende del símbolo que tenga debajo, hacer una cosa u otra. Vale, vale. Un día, puedes jugar a la otra inmediatamente. Sí. Utilizo un hada. Un hada dos puntos. Y esta se queda en el centro. Sí. En este caso coge una varita. Vale. ¿Puedo coger varita o...? Varita o espada. Vale, coge una varita. Sí, 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 si son estas se quedan aquí. Cojo los dos puntos que me da. Sí. Y bueno, cojo, creo, una varita. Una espada o una armadura. Deja los puntos bocados. Vale. Vale, me toco. Muy bien. A ver... ¿Qué tengo? Vale. Uso una cíngara. Todos los jugadores deben revelar las cartas de sus manos. Recibes un punto por cada lugar revelado. Y robo una carta por cada cíngara revelado. No tengo ni cíngara ni lugar. ¿Y tú tampoco tienes lugar? Sí, un lugar. Tiene un lugar. ¿Y ya está? Ya está. Qué cúteres. Vale, ya estaba... Ahí. Entonces el siguiente que juegue también se cuenta... Bueno, uno más uno pone. Sí. Un lugar más uno que da la carta de... Sí. Las cartas de lugar son las que tienen el icono amarillo, ¿no? Sí. Vale. Voy. Juego a la princesa. Se coloca aquí y me dice que coja un caballero del juego y lo añado a mi mano. Aparte me da dos puntos. Voy a dejar los dos que ya tengo aquí. Bueno, dos. Cojo tres y uno. Cuatro. Y cojo el caballero. ¿Ah? Sí, ese es el icono del caballero. Vale. Acabo mi turno y como tengo la criatura de la noche, cojo otros dos puntos. ¿Cuántos? Utilizo mercader, robo dos cartas y recibo dos puntos por cada mercader, porque no hay ningún mercader, así que simplemente robo dos cartas. Vale. ¿No se le cuenta a él mismo? Ricardo. Ah, no lo sé. ¿Se cuenta a él mismo? No. No, porque entonces esta no se contaría a sí mismo, claro. Vale. Pues te toca. Vale. Uso el mercader, recibo dos cartas y dos puntos de vida. Sí, exacto. Súper da. Me toca. Mucho ojo. Uso el mercader. ¡Oh, Dios! Cojo. Bueno, cuatro puntos. Y robas dos cartas. Y ahora me toca a mí otro mercader, ya verás. Me espera. ¿Ya está? Sí, sí. Juego a la princesa, gano dos puntos y cojo un caballero que va a ser un mercader. ¡No! Solo un menor. Y pasa. Y se acaba. Cojo dos puntos porque es de noche aún. Vale. Hizo un costo encantado, le da dos puntos y dice que si es de día, todos robamos una carta y si es de noche, en este caso, todos nos descartamos de una carta. Vale. Me descarto, sí, me descarto de una noche. Yo también sé. ¿Y tú también? Sí, sí, sí. No, no, no. Vidilla. Por favor. Vale. He utilizado la cíngara, me enseñáis todos las cartas, por cada cíngara que me dada, me llevo una carta. Y no tengo más lugares. Yo tengo una cíngara, pero no tengo lugares. Y no tengo lugar. Y tú tampoco ni cíngara ni lugar. Ella tiene una cíngara. Llevo una cíngara y lo he dicho ya tres veces. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y a ti te he oído, yo no. Y cojo una carta. Pues no, pues esto. Y uso un ogro. Cojo un lugar y una dama en juego y la he enseñado a mi mano. Por tanto, es este lugar. Helado. Vale. ¿Me toca? Sí. Vale. Voy a jugar al joven héroe y voy a quedarme con una espada. Y recibo dos puntos por el héroe. Acabo mi turno, recibo dos puntos por la criatura de la noche. Pues uso esto y eso. ¿Ese? Sí. Vale. ¿Para qué ser bien? Sí. Una moneda y otra moneda. Exacto. Una moneda y un punto. A ver, descarte un minuto. Y ya no cualquier en el juego. ¿Cómo? ¿Puede dos míos? Malditas, ¿eh? Claro, cualquiera en juego. Pero eso es... Seipar, vale. Ay. Adiós a mi fuente de ingresos. Te mandigo. Y me pongo una criatura de la noche. Si es de la noche, recibo dos puntos. Y como... ¿Traidor? Recibo dos puntos. Lo superaremos. Te toca. Voy a jugar el castillo maldito. Me llevo dos de aquí. Coge una armadura o una moneda de oro. ¿Era una armadura o moneda de oro? Sí. Vale. Cuatro. Revela la primera carta del mazo y jugála inmediatamente. Es un vao. Son dos... Dos puntos. Dos puntos para mí. Vale. Y ahora, pegas lo que te toque. Otra más. Revela la siguiente carta. Traigan dos puntos. Rampage. Y Castillo maldito. Coge una armadura o una moneda de oro. Y otra de tuendas. Eso sí que es Balúe. Este día. Descargo todas las noches en juego. Y recibo tres. Viejo sabio. Si es de día, recibo dos puntos a final de mi turno. Tiene recursos para todo. Voy a utilizar el grado. Me llevo a juegos de luna. Toca el mundo. Dos puntos y coges una espada o una... Vale. Toca. Vale. Usa un hada. Vejo esto. Adelante, galleto chile. Vale. Juego la sabiencia de rey. Robo una carta. Y si es de día, recibo dos puntos por cada lugar. Si es de noche, que no es el caso, uno. Entonces recibo... Robo una carta. Y cojo cuatro puntos. Vale. Aquí dice la cómplice enigmática. Mira, las dos primeras cartas de mazo. Añade una a tu mano y puedo jugar una carta. Y termina esto. Tenemos una carta más cada uno, ¿no? No. ¿No está? Sí. ¿No importa nada más? O sea, sí, sí. Termina lo que estás haciendo. Terminado. Y ha terminado. Sí. De haberlo sabido, hubiese jugado otra cosa. Bueno, no hacía mucho, pero... O sea, esto solo cuenta si lo tienes tú, ¿no? El personaje. Sí. Si tienes tú... Me hizo una bomba, descarta un lugar y un caballero y recibo dos puntos por cada carta descartada. Vale. O sea, que descarto poder ser un lugar y un caballero y recibo dos puntos por cada carta descartada. O sea, que descarto poder ser un lugar y un caballero y recibo dos puntos por cada carta descartada. Y recibo dos puntos por cada carta descartada. Y cojo. Bien. Ha terminado. Por tanto, empiezan las normas de final de partida. Que son, recibes tres puntos de victoria por cada pareja de espada y villano que tengas, o espada y caballero. ¿Tú tienes espadas? ¿Tú tienes espada caballero o espada villano? Tengo una espada, pero ¿tiene que ser en mano o sí? Sí, sí, en mano. Sí, tengo caballero. Vale. ¿Qué le creas o no? Mejor. Yo también creía eso. ¿Qué poseas? Ah, vale. Vale, pues ganas tres puntos. Bien. Vale. ¿Y tú tienes espada? Vale. Ahora, clasificas a los jugadores según la suma de sus cartas, el mano y sus monedas de oro. Yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Esto sigue contando en mi mano? Sí. Vale. Yo tengo cuatro. Vale. Cinco. Entonces, gano yo. Gano yo diez puntos. El siguiente cinco. El siguiente dos. El siguiente cero. Bueno, pues hoy no ha sido mi día de suerte, no he podido ganar, también tenía buenos contriscantes y nada, ha sido un juego muy divertido, entretenido y la verdad es que lo recomiendo bastante. Ha estado bien, a mí me gusta mucho este juego y se hace rápido si son mucha gente, si son dos personas se hace más largo, pero ya es a gustos. A cada uno le gusta que dure más un juego o menos. Seguidnos en nuestras redes sociales, dadle like si os ha gustado, suscribíos y nada, ya estaremos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.